El referente es Oliver Kahn, también el referente por cierto del propio Víctor Valdés Para muchos porteros, la verdad que he jugado varias veces contra Kahn Un portero espectacular, rapidísimo, con una personalidad Ahí está Montoya, que rápido va y que fuerte al cruce Amaví, se ha hecho daño Montoya Es que en Francia, es que es con la derecha No es con la que va La rodilla parece en el giro, ¿no? Vamos a ver